¡Ay, man, me cagué! ¡Como! ¡Ah! Hola, yo soy Enigma, y gracias a la buena aceptación que tuve en el iceberg de Lost Media de... ¿Le cambió la voz, beado? ¿Subes siempre a dar así? ¿What the fuck? Suena raro. Iceberg de cementerios, panteones, a la larga. Hola, yo soy Enigma, y gracias a la buena aceptación que tuve en el iceberg de Lost Media de Cartoon Network... ¡Guau, Loquendo! Imagina que Loquendo evoluciona a IA, o sea, eso va a ser el futuro de Loquendo, ¿verdad? Ponle tú, o sea, hace una IA de mi voz, y pues hago un guión con mi voz y ya. ...a aparecer en el canal, reemplazando al nalgón de Playstar. Lo que nos trae de vuelta en esta ocasión es que... ¡Ah, sí, hijo, que cambió! Claro, antes usaba su voz, creo, generalmente. Cuando estamos subiendo este video, seguramente ya se estrenó la película de Five Nights at Freddy's... ...o en español, Cinco Noches con Freddy. Ya la vieron, chicos, todavía no, no mames, es domingo, ¿sabes? Es como el día perfecto para ver la película. Por lo que me gustaría explicarte y enseñarte todas las teorías y curiosidades que rodean a este gran videojuego... ...que formó parte de nuestra infancia y adolescencia de muchos de nosotros en formato de iceberg. ¡Ayer la vi! Mamita, no me cuentes tu video, por favor. El iceberg tiene 10 niveles y mientras más avance el video, más aterrador se pondrá el asunto. Todos los créditos son para la cuenta de Reddit, Naterion, quien realizó el iceberg y... ¿Sabes lo que pasa acá? Mira, yo recono... ¿Ven esta cosa? Que es como un círculo, dentro de otro círculo, dentro de otro círculo. Creo que sí sé que es. Todos los créditos son para la cuenta de Reddit, Naterion. ¿Ven que soy venido, FNAF? A ver, quiero ver de todo esto que no conozco. No creo que haya nada que no conozca. ¿Qué es? ¿Qué es? Es la imagen del tipo que fue el primero que se pasó a la FNAF Ultimate Custom Night. ...canal donde encontré mucha información para hacer este video. Ahora sin más, hoy te presento el iceberg de FNAF. O sea, tú. Yo, 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 yo. Comencemos. Yo, 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 yo. ¡Vascuas! ¡Vascuas! ¡Claro! ¡Dobbies! En 202. El Endo-02 es un endoesqueleto especialmente concebido que se creó específicamente... Esta huevada siempre me pareció una vaca, no sé por qué. Tipo, las orejas son raras. Para servir en los animatrónicos marchitos. Así como en algunos de los animatrónicos de juguete que formaron parte del... Pero parece una vaca. ...elenco en Freddy Fazbear's Pizza durante la era de 1980. No es tú, sí soy yo, chicos. Este Endo-02 consistía en ocupar el interior de los icónicos trajes de peluche utilizados por los personajes animatrónicos. No me pregunté por qué tienen esa boca, o sea, me parecen estúpidos. Una de sus características son sus ojos, que presentaban un tono azul avellana muy similar a los del emblemático Weather Friday, uno de los personajes principales de la franquicia. O sea, pues acá ves que tienen sus dientes. ¿Qué necesitario es tener más dientes por dentro? En 202, además, es un easter egg que nace desde el primer juego. La posibilidad de que éste aparezca en el rincón de premios es... Técnicamente, esta sería tu chica desnuda. ...uno de 10. Y la posibilidad de que aparezca en el conducto de ventilación izquierdo es de uno de mil, evitando que Bonnie, chica y el chico de los globos entren por el mismo. ¿Qué? ¿Qué? La mordida del 87. Se refiere a un incidente impactante en el cual una persona resultó gravemente... Esos dibujitos. ...de herida debido a que fue atacada durante el día por mangle. Como consecuencia de este ataque, la víctima sufrió la pérdida de su lóbulo frontal. Creo que ya se sabe, pero no me acuerdo. El crecimiento tuvo lugar en el año 1987 en la segunda ubicación de Freddy Fazbear's Pizza. Oigan, lo que tengo yo con la mordida del 87 es que pues la mordida del 87 lo hicieron como un guau, ¿no? De que guau, la mordida del 87. Pero ciertamente en el orio es algo súper irrelevante, ¿sabes? Hasta la mordida del 83, que es la de Cranchal del niñito, ¿no? Que la aplasta el cráneo. Hasta esto se me hace más impactante que esta. Porque esta pues sí te la mencionan, pero solamente se sabe que en la noche 2 el guardia nocturno pasó al turno de noche en una fiesta. Y pues un animatórico lo mordía y ya está. Pero pues ciertamente no es un gran impacto en el orio. Supongo que lo único que implicó esa cosa es que cerraban el local de FNAF 2. Fue mencionado de manera breve por el chico del teléfono en la primera entrega del juego. Pero pues más así, yo siempre pensé que sería algo súper guau, ¿no? En la historia. ¿Es eso el bite del 87? Se rumorea que, como resultado de este evento, la víctima sufrió una pérdida del lóbulo frontal de su cerebro. A pesar de la gravedad de la situación, es importante destacar que la víctima logró sobrevivir al ataque. Este incidente dañó gravemente la... Aparte, ¿qué mierda, no? Si tipo le quitó el cráneo y pues el tipo sigue viviendo. Más en serio la situación. Contribuyendo a una serie de problemas que llevaron a una drástica disminución en el negocio en los años siguientes. Como medida de prevención, a raíz de este evento, se implementaron restricciones en el comportamiento de los animatrólogos. No es súper más de Jeremy. 1, 9, 8, 7. En este punto nos topamos a la famosa leyenda de la noche personalizada 1, 9, 8, 7. Para acceder a una noche personalizada... O sea, en teoría es el año que mataron a los niños, pero creo que ni siquiera era eso. Creo que el año que mataron a los niños era otro año. El jugador debe configurar a Freddy con dificultad 1, a Bonnie con dificultad 9, a Chica con dificultad 8 y a Foxy con dificultad 7. Yo me acuerdo que eso yo lo vi en un top eso entonces y yo fui a la casa de mi amigo, ¿no? Y yo tenía el FNAF bien craqueado en mi laptop, ¿no? Así bien APK. Bueno, no mi laptop, pero no una tablet, ¿no? Hoy con mi amigo y le digo, mira, pon 1, 9, 8, 7. A ver qué sucede, así bien falso. Le digo y grito así falsamente. Y así pues queda callazo. Que estos ajustes estén en su lugar, el jugador debe confirmar la selección con un listo. Cuando se realiza este procedimiento, se desencadena un evento especial en el juego, la aparición de la inquietante figura conocida como Boden Frady. Este personaje emite un escalofriante gruñido y posteriormente el juego se bloquea o se cierra abruptamente. Este enigmático episodio es uno de los muchos misterios que rodean el mundo de FNAF. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl, por una suscripción de tres mesitos. ¿Es sub? ¿No es regalo? Ah, no, Rache, tres. Muchas gracias por esos cuatro, de verdad. Muchas, muchas gracias. Se aprecia bastante Raúl Guapetón. También conocida como RWQFCFASXE. Es una manifestación oscura o una especie de espectro que representa una versión sobre... Casadísima a Shadow Bunny. En teoría este nombre es que Scott apretó supuestamente al azar en su teclado, pero yo no creo. O sea, Ponieto quizás hizo un mensaje oculto, muy estúpido, pero o sea. También conocida como RWQ, es una manifestación oscura o una especie de espectro que representa una versión sombría del animatrónico Toy Bunny. Su primera aparición se produce en el juego de FNAF 2, donde se presenta como un tipo de easter egg en el juego. Este personaje aparece de manera aleatoria en la oficina del jugador y mirarlo puede causar que el juego falle de manera inesperada. Shadow Bunny al final. Shadow Bunny se ha ganado la reputación de ser uno de los personajes más enigmáticos y desconcertantes en el universo. Ni tanto. Creo que totalmente se sabe que Shadow Bunny es un ente agónico, pero en el universo de los juegos no sé mucho su función. O sea, sí sé su función de Special Delivery, pero está medio raro. Shadow Freddy es un ente agónico. Todo apunta a que Shadow Bunny es la manifestación física de la agonía de los niños que murieron, el cual se fusionó con el traje de Spring Bunny, mismo traje que se encontraba en la alberca de pelotas. El propósito de Shadow Bunny es buscar más agonía y fue el causante de impregnárselas a los demás animatrónicos. La agonía, en resumidas cuentas, para gente que, pues, no sé, no sé para qué es la agonía. La agonía es... lo comparo mucho con It, pero yo nunca he visto It, así que no sé. Pero supuestamente en It hay como un dios de todo que, pues, es como la reencarnación de todo el mal. Vale, básicamente lo mismo en FNAF, ¿no? La agonía es como la representación de todo lo malo, ¿no? Provocando que estos se movieran solos y causaran todo un desmadre que poco a poco iremos contando mientras avance el video. Shadow Freddy. Shadow Freddy. Shadow Freddy es un personaje secundario que asume el papel de antagonista en FNAF 2 y FNAF 3. En el segundo juego, su presencia es enigmática y sus intenciones resultan ambiguas. Se cree que Shadow Bonnie contiene igual la agonía de los niños que murieron en el lugar, además de poseer el alma de Cassidy, una niña que murió en 1985. ¿Por qué la niña está cachuda? Ya de su cumpleaños. En FNAF 2, los jugadores ocasionalmente pueden toparse con una entidad que se asemeja a una sombra o una versión oscura de Freddy Fazbear, que es el personaje principal de la franquicia. Esta sombría figura aparece en el área de partes y servicios, donde se encuentra sentado en el lugar que normalmente ocuparía el animatrónico Bonnie. No obstante, es importante destacar que la aparición de Shadow Freddy no tiene ningún impacto directo en la jugabilidad ni en los eventos del juego. Bocina de nariz. No, en los juegos sí. Shadow Freddy es el ente agónico que lleva a los animatrónicos para matar a William y que estén a formar en Springtrap. Dentro de los juegos de la franquicia FNAF, se esconde un curioso easter egg que guarda a los jugadores. Al hacer clic en el póster de Freddy, específicamente en su nariz, este póster activará un efecto sorpresa. Emitirá el sonido de una bocina. Lo que hace que este easter egg sea aún más peculiar es que el sonido puede seguir generándose incluso después de que la energía del juego se agote. Estoy hablando un poco después de la película. Este póster de acá, este que ven acá, sale en la película de FNAF. Este póster así como decoración. Pero ¿sabes lo que implica eso? Porque este póster es un render. Significa que los juegos existen en la película. Lo que añade un toque misterioso y entretenido a la experiencia del juego. Así como en Hellwanten. Se explica que el FNAF 1, 2, 3, 4, 5 son juegos dentro del universo del juego. ¿Sabes? El sonido de la bocina continuará sonando a menos que el jugador mueva el ratón a otra área de la nariz y luego vuelva a hacer clic. Es importante destacar que este easter egg se encuentra tanto en la versión de PC como en la de móvil. Ah, es D. Déjenme. Golden Freddy. También conocido como Yellow Bear en los archivos del juego. ¿Cómo qué? Ah, Yellow Bear. Forma parte de los 5 animatrónicos originales y representa una versión dorada o amarilla de Freddy Fazbear. En muchas de sus apariciones... Chicos, no huyan o no termina de contarles todo el lore de FNAF. Se le presenta como un traje caído en el suelo. Sin embargo, lo que distingue a Golden Freddy es que es una entidad de naturaleza fantasmal y su historia está envuelta en un profundo misterio. Este personaje hizo su debut en el primer juego de la serie, donde se presenta como un antagonista secreto que debe ser convocado por ciertas acciones del jugador. Pero antes de convertirse en Golden Freddy, este animatrónico era conocido como Fred Bear. Uno de los personajes principales en el restaurante Fred Bear's Family Denny. ¿Por qué no es Fred Bear? Fred Bear era uno de los trajes híbridos de recurso que se utilizaban en ese establecimiento, junto con Spring Bunny. La historia de Fred Bear dio un giro trágico cuando un niño llamado Evan Afton, que experimentaba un intenso miedo hacia Fred Bear, pero yo lo tenía craqueado en una tablet, ¿no? La huevada es así como una APK. Y me acuerdo que me apareció Golden Freddy una vez y yo pensé que era un virus, man. E incluso tenía pesadillas. Se me cerró el juego, porque mi tablet era tan popú que me apareció y como que se cerró. Con él, mismas pesadillas que le provocaba su padre, pues su padre era William Afton, que por si no lo sabes, William es el principal culpable de la muerte de todos los niños. El hombre morado. Este capturaba a los niños para conseguir una sustancia denominada como el remanente. El remanente. El cual se conseguía después de hacer sufrir a las personas hasta llevarlas a su muerte, y cuando la persona moría producía agonía. Y la agonía era la emoción principal y fundamental para producir el remanente. Sí, esto yo soy una huevada, ande, Lore, hasta después yo también me pierdo un poco con eso. Este remanente al ser inyectado te daba inmortalidad. Cabe mencionar que la agonía son las energías negativas de las almas, capaces de infectar cualquier objeto. Por eso que Shadow Freddy y Shadow Bonnie se les pudo infectar esta agonía. Tan fácil, ¿no? Tiendo que tenga conciencia misma. Continuando con la historia de Evan. A ver, con tanto dato del puto mundo de FNAF. Me confunde. Shadow. Le colocaron la cabeza del niño en la boca de Fredbear bajo la excusa de que el oso le daría un beso. Trágicamente, esta acción resultó en que la boca de Fredbear se cerró, aplastando la cabeza del niño y causándole graves heridas. Este terrible incidente no solo manchó la reputación del local, sino que también llevó al niño a ser hospitalizado. Y aunque se cree que falleció, esto no fue así. El muy canijo sobrevivió y ya... No, Seguño no sobrevivió el tipo, el niño se murió. Él junto con su hermano Michael se independizaron e hicieron su vida aparte. ¿Saben? Spoilers, uno de los spoilers de la película. ¿Cómo se llama? En la parte final de la película de FNAF, cuando Vanessa es hospitalizada, vaya, hospitalizada y se pone en el hospital. Mike le dice lo mismo que le dicen al niño de acá. O sea, al niño de acá, cállate. Pero después dije spoiler, mutiate, pues carajo. ¿Cómo se llama? Le dice así como de que tranquilo, yo estoy aquí, te salvaré, te reconstruiré, algo así. Algo similar le dice en la película, Vanessa. Las alucinaciones representan una mecánica secundaria en el juego FNAF y funcionan como easter eggs inofensivos que los jugadores pueden descubrir a lo largo de su... Le bajé el volumen, les di tiempo, literalmente dije spoilers. Solamente decir spoilers, ya está. Estas manifestaciones toman la forma de imágenes poco comunes, objetos ocultos y escenas que pueden ser percibidas de manera ocasional en el juego. No, no sé ese tiempo, son muy lentitos. De esta categoría de alucinaciones, destacan tres tipos principales. Según el lore del juego, so bien, me llegan al pincho tus... Alucinaciones visuales, las alucinaciones relacionadas con objetos y la misteriosa figura de Golden Freddy. La mayoría de estas alucinaciones ocurren de manera aleatoria y pueden manifestarse en cualquier momento de cualquier noche, incluso en la primera... Ok, te voy a leer para que no te agüeites, vale, te voy a leer, a ver qué dices, qué dices. Según el lore del juego, murió, pero si combinas el lore del juego con el de los libros, te das cuenta de que fue hospitalizado, pe. Era noche del juego. Ya, pero luego de eso murió. La naturaleza impredecible de estas alucinaciones añade un elemento... O sea, obviamente sufrió la mordida y la vieron al hospital, pero luego de eso el niño murió. ...de sorpresa y misterio a la experiencia del jugador, ya que no pueden anticiparse con certeza cuando ocurrirá. Mejor ver de sabino, carbón es un iceberg, no es una cronología. Las palabras exme representan un tipo peculiar de alucinación que se manifiesta de manera aleatoria. Estas palabras vienen acompañadas de imágenes intermitentes y fugaces... Tengo un guardado en mi canal, el canal personal, tengo un guardado un video de 8 horas de todo el lore del FNAF en inglés, para un día vermelo. ...que incluyen una versión de Bonny con ojos negros y pupilas blancas, otra versión de Bonny completamente sin ojos, y una perturbadora representación de Freddy Fazbear con ojos humanos inyectados. A la man, ¿qué pasó, man? Pasó un tipo que, no sé, asaltó un banco, man. Los ensanguen. Estas imágenes se suceden rápidamente, creando una atmósfera inquietante para el jugador. Es importante destacar que estas alucinaciones visuales de Exme se acompañan de los sonidos de la llamada telefónica de la quinta noche del juego, lo que agrega una capa adicional de tensión y misterio a la experiencia del jugador. La probabilidad de que aparezcan estas alucinaciones visuales... A mí nunca me salió esto, ¿sabes? Supuestamente era como screenshots que, no sé, salía el Sprintrath arrancándose la cabeza, el Toy Bonnie, todo en negro. No me salió a mí. Es bastante baja, estimada en 0, 1% de probabilidad de manifestarse cada segundo. A ver, igual que sea que 0, 1% de probabilidad, pues... Esta rareza y la imprevisibilidad de estas alucinaciones las convierten en momentos intrigantes y perturbadores que mantienen a los jugadores alerta mientras intentan sobrevivir. A mí lo único que huevo se pone la idea en un juego que me acuerde... Es la huevada esa de Omori que estamos jugando y un precio something, ¿verdad? Con un paisaje. Fazbear Writes es una serie de novelas de terror y misterio que forma parte del universo de Five Nights at Freddy's. Estos libros son el resultado de la colaboración entre el creador de la franquicia, Scar, y varios autores, y son publicados por Scholastic Inc. El anuncio inicial de esta serie se realizó alrededor de noviembre de 2018, cuando Scar compartió detalles sobre su próximo proyecto en un hilo extenso que... Las novelas sí dan miedo. Yo me leí las tres primeras, porque luego me leí como resúmenes, hay súper resúmenes, pero la primera, la intupeed, sí da miedo. ¿Y eso qué es texto, sabes? Pues es muy difícil que el texto se dé miedo. Pero yo me acuerdo cuando la leí, sí como que me daba una intuición, así me daba un mal augurio leerlo. Que había publicado en Steam, aunque finalmente ese proyecto quedó abandonado. La serie Fazbear Writes comenzó su publicación. ¿Cómo te da miedo el texto? Papito. Papito. Papito de diciembre de 2019, con la llegada del primer libro titulado Into the Pet. A lo largo de los siguientes años, se lanzaron varios libros adicionales, cada uno aportando su propia dosis de terror y misterio. Es como un repeluz que te da. Fanasa. Fanasa Fettis. En términos de su continuidad canónica el 19 de abril de 2022, con el lanzamiento del libro final. Es como leer porno, no jodas. ¿Tú lees porno? Han permitido a los fanáticos sumergirse aún más en la narrativa y el universo complejo de Five Nights at Freddy's a través de historias... Félix el tiburón. ... nuevas y espeluznantes. No me acuerdo de la historia de Félix el tiburón, la verdad. No te voy a mentir. La habitación privada. Constituye un lugar oculto y misterioso en el contexto de Five Nights at Freddy's, Sestor Location. Si hay un tiburán hematrónico y hay sirenas, ¿por qué no una vaca? El jugador debe desobedecer las instrucciones de Sork's Baby y dirigirse a la sala opuesta a la sala de vaciado. Sin embargo, antes de entrar en la habitación privada, se requiere que el jugador complete exitosamente el minijuego llamado... No es necesario eso. Yo sí lo pasé todo, ¿verdad? El FNAF 6. El ideal, el FNAF 5. Porque me acuerdo que hace tiempo hicimos como una semana de FNAF, pero no me acuerdo si me pasa el FNAF por completo. Una vez dentro de la habitación privada, el jugador se enfrenta a un desafío para vencer a Enar. Creo que sí lo hizo, tipo todas las estrellas, hasta Enar. Como resultado de este encuentro, se desbloquea la opción de jugar la noche personalizada que tiene lugar en esa misma habitación privada. Después de sobrevivir a esta noche adicional, el jugador concluye su trabajo en el establecimiento y recibe una canasta llena de mantequillas exóticas como regalo. Porque a nadie le gustan las vacas. Mientras disfruta del regalo, el jugador tiene la oportunidad de ver el último episodio de The Immortal and the Rastless desde su casa, un evento que a veces se conoce como el final falso. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando la pantalla se congela y ruidos extraños comienzan a resonar. Si el jugador dirige su atención hacia la derecha, descubre que Enar ha encontrado una salida y se acerca para atacar al protagonista, lo que sugiere que, incluso si el final falso hubiera sido auténtico, Enar habría encontrado una forma de acechar al jugador de todos modos. Un aspecto interesante de la habitación privada es que, a diferencia del diseño general de Sorcus Pevis Entertainment and Randall, esta área específica incorpora elementos familiares de juegos anteriores de la serie. De hecho, su apariencia se asemeja principalmente a la oficina presente en el primer juego de la franquicia, lo que añade un toque de nostalgia y familiaridad a este lugar secreto en Sestor Location. William Afton, conocido también como el Hombre Morado, desempeña el papel... Mierda, qué raro se ve así, le dice así con un efecto de espejo a su huevada, pero es que tiene como un pechazo, ¿no? Tiene tetotas. Mira su potito que se carga. A lo largo de la trama, se revela como el autor de una serie de asesinatos en serie que cobraron la vida de numerosos niños durante un periodo que abarca aproximadamente una década. Además, Afton tiene un papel crucial en la creación y fundación de dos lugares clave en la serie, Fredbear's Family Dinner y Freddy Fazbear's Pizza. Su representación en el juego lo muestra como una figura alta y extraordinariamente morada con una sonrisa inquietante que adorna su rostro. Esta imagen busca capturar la idea de que Afton se oculta en las sombras mientras comete sus crímenes y su sonrisa refleja el placer que experimenta al llevar a cabo estos actos atroces. Todos podemos cambiar. Solo tenía... Solo tenía demencia. Tranquilos, no es nadie malo. Es la contraparte femenina de Balloon Boy. Su primera aparición se produce en FMAF 2, donde se presenta como una alucinación de carácter neutral que se manifiesta debajo del escritorio. En esta instancia, su presencia no genera ningún tipo de problema ni inconveniente para el jugador. Tras su debut en el segundo juego, Jota... A ver si tan fans, ¿cuántos pelos en el juego de Afton? Mira. Jota se mantuvo fuera de escena... Dependiendo como estos videos de que Afton perdió la tula, según siguiendo sea lógico los videos... Pues no tendría, porque al ser un hombre blanco, pues medianamente la empiño. Donde asumió un papel antagónico en el juego. Actualización de Halloween. Es una mejora de temporada que se incorporó como un agregado menor... Más huevo que tú sí tienes. No, mis huevos sí son bien peludos, man. Yo me lo rasuro. En el cuarto juego de la serie, esta actualización de Halloween adquiere una forma especial y opcional... Ya que introduce nuevos elementos como trucos y desafíos desbloqueables... Esta es la decoración de Halloween. Una puta calabaza. Decía podrida, está verde. Incluso una reimaginación estética que sustituye a los antagonistas originales con nuevos anim... ¿Qué dije de mal? Dios mío, ya se ofendieron. Es importante destacar que esta actualización se encuentra... Oh, mira, el del 4 se ve en los globos de otro color. WTF, eso no sabía. ...cuentra disponible únicamente para las versiones de PC y las ediciones remasterizadas para dispositivos móviles. No está habilitado en los puertos de consolas. Esta actualización particular se introdujo por primera vez el 31 de octubre de... Así no creo que se vea, la verdad. Parece más un mod. ...a través de lo que se conoce como la actualización de Halloween del cuarto juego. Su característica más distintiva es que solo puede ocurrir una vez al año, coincidiendo con la fecha del 31 de octubre para celebrar Halloween. A ver, no, ciertamente. O sea, no puedes cambiar la hora de tu reloj, creo, ¿no? Y funciona. Ya se habría instalado, ¿creen en el Bandit? Ah, ya se instaló. ¿Terminamos el Iceberg o...? Bueno, falta como 40 minutos Iceberg. O jugamos el Crash. Ya se instaló. ¿Terminamos el Iceberg o...? ¿Terminamos el Iceberg o...? Terminalo. Bueno. Fight Night Zepharis 2 es una precuela. Esto se supo después de tener todos los juegos y reunir los datos que nos daban, haciendo... Saben a mí que siempre se me hacía raro, mam. Conforme va pasando los de FNAF, los animatrónicos hacían más OPs, ¿verdad? Pero ponle tú esos animatrónicos, tení que ver en el pasado. Ponle tú, el 1 estaban, pues, en los clásicos, ¿no? Y luego salieron, en el 2, los Toys, que estaban bien hermosos. Y supuestamente los Toys son antes del 1. Y luego, más adelante, salieron el Sister Location, man, que parece como tecnología, man. Cómo se abren así todos bonitos. Y también, además, en el pasado se aparece en el mundo de FNAF, ¿no? Que mientras pasan los años más hacen estúpida a la gente, man. Lo canon las teorías. Para hacer diseños. Se sabe que es una precuela porque en FMAF 1, el del teléfono muere y en FMAF 2 está vivo. Hey, wow, día 4. Sabía que podías hacerlo. Hey, escucha. No podría estar aquí para enviarles un mensaje mañana. Ha sido una mala noche aquí para mí. Estoy feliz de que grabé lo que he hecho antes de ti. Cuando lo hice. Hey, dame un favor. Tal vez, a veces, puedes ver en esos suites en el cuarto. ¿En el qué? ¿En el cuarto? Puedes ver en esos suites en el cuarto. Este mensaje que le da al equipo también es para que... Ese se relaciona con los minijuegos del tercer juego. Cuando William va de nuevo y desmantela a los cinematrónicos. O sea, le hice el background porque es el único lugar que conoce William. Oh, no. Oh, no. Gemido. ¿Ves, chicos? Si son... Gemido. Gemido. Igual en FMAF 1, el tipo del teléfono menciona la mordida del 87. Y en FMAF 2, el cheque tiene el año de 1987. 20 dólares por semana, ¿no? 20 dólares por semana. Por 4 semanas. 4 por 20. 80. ¡Mierda! ¡Qué mierda! El medidor de... 80 dólares por mes. ...toxicidad. En los archivos del juego de FMAF 2, se encontró esto denominado como el medidor de toxicidad. El cual... 80. ...dicho por el... ¿Cuántos 80 dólares por mes? O sea, eso no te da para nada, la verdad. Creo que ni siquiera es el resultado mínimo. Mismo creador. Cuando te pongas la máscara, tendrías un tiempo límite si no morirías. Sin embargo, después notaron que cuando jugabas y tenías que tener la máscara puesta por mucho tiempo hacia casi imposible su jugabilidad. Actualmente, muchas personas han agregado el medidor de toxicidad al juego. O sea, era... Si usabas mucho la máscara, como que esto subía, ¿no? Como que no podías usarla por siempre. Esta mecánica fue agregada. O sea, nunca le agregaron porque igual Foxy hacía el trabajo, ¿no? Pues, entonces, si te vas con la máscara, no podías alumbrar y Foxy te podía matar. Ando mirando la cámara en FMAF 1. Hola. En el cuarto de partes y servicios, se puede ver a un endo observando directamente a la cámara. Qué bonito. Esto siendo parte de las alucinaciones, agregando que si Bonnie se encuentra en ese cuarto, este no aparecerá. Minijuegos en FMAF 2. Cuando mueres por un animatrónico... No se puede, no se puede. ...en este juego, eres llevado a un minijuego en donde tienes que hacer algunas tareas que nos muestran a su vez parte de la historia de Five Nights at Freddy's. Acá está, fíjola, ¿no? Acá se metió en la boca de los jueguitos. Uno de los más recordados ocurrió antes de lanzar el FMAF 3. ¿Qué? Pues, Scott mencionaría a todos sus fans que el juego fue pirateado y se encontraba gratuito en línea. No obstante, al descargar el juego. Solo se trataba de uno de los videojuegos antiguos realizados... Siempre hace esto, Scott. Por ejemplo, dijo... Chicos, ¿cómo se llama? Piraterón del Navdress. Miren, aquí está el link. Pasa el link, lo descargas y pues está huevada, ¿no? Con el Seasonal Location también pasó lo mismo. Como que supuestamente se filtró el juego. Que también era Scott haciendo una cuenta falsa, creo. Y pasó un link que también era un juego de troll. Ponen todos los juegos que metió un virus hace una semana. También de FNAF la película. También era un juego de troll. Yo nunca me creí esto. Aparte está bien feo. Aparte no se ve tan real así. O sea, yo me acuerdo en su tiempo. Yo nunca me tapé con esto. Solamente lo conocí por teorías. Pero en sí nunca. Nunca ya lo vi. Pero esto no es así. Y hoy en día puedes incluirlo gracias a un mod. De hecho, en la película... Truco FNAF 1 y 2. Es un truco que se puede hacer en FNAF 1 y 2. En FNAF 1 debes presionar la letra C, D y más para saltar las noches. En FNAF 2 es prácticamente lo mismo. Solo que además de presionar dichas teclas. También debes apuntar o seleccionar la nariz de Freddy en el póster. Pero no tiene mucho chiste, ¿no? O sea, ¿para qué quieres pindrónarme las noches? Pongo C, D, más. Y más, y más, y más. Ya lo pasé. Listo, GG. Así te saltarás las noches. 20 horas a la basura. Ah, pero ni tanto. Porque solamente... Mucha gente lo pirateó. Mangle generó controversia en el juego de FNAF 2. Debido a que en las noches personalizadas hay una llamada. Noches de chicas. Uy, se es jodido, man. Ajá. Por otro lado, en el juego de Ultimate Custom Night, es que tiene dos voces diferentes, de mujer y hombre, lo que hizo sospechar a todos sobre cuál era su género. No, Mangle si es mujer, ¿verdad? Tipo, si busco Ultimate Custom Night, todos... No, Mangle es mujer. El que no se sabe es... ¿Cómo sabe el otro? Es... Alanísimo, ¿ok? El que no se sabe es... ¿Cómo se llama? El que no se sabe es... Es Pantain Foxy, ese. Porque Mangle es mujer, mira. Se tiene como voz de minita, ¿no? Tiene voz de minita, quizás suenan como dos voces, seguramente suena su voz distorsionada, ¿no? En otra pista, o también suena como una señora, ¿no? Una señora... Una señora grande. Scott ya ha afirmado que Mangle no tiene género. Bueno, ningún animatrónico tiene género. Cada juego es personalizado. Pero... Esto puede que sea real, pues hay una cierta posibilidad de que en los juegos ocurran ciertos acontecimientos, cosas que te iremos contando mientras avance el video. Esto llevó a que todos pensemos que cada versión del juego sea especial, haciendo que estas cosas pasen solamente a ciertos jugadores. A lo único que era Femboicito, sí era el Toy Bunny. Cronología. El canon de FNAF es muy complicado, pues para este se le han agregado teorías, los videojuegos, libros, e incluso hay veces en que los fans encontraron errores en los... Oye, man, ¿se acuerdan de la huevada esta que Scott hizo así como apoyo a unos juegos indies, ¿no? De FNAF que iban a ser como oficiales, como el Flampies, el Candies. El Flampies fue el único que salió completo. El resto no ha salido. Y al Flampies se lo funaron, creo. Al Emil Manco no lo saca, ya pasaron como 6 años. Al Pop Go se lo funaron. Al otro tipo del Plus también lo funaron. Todos están funados. Los juegos y el canijo de Scott los volvió parte del canon. En fin, en lo personal, la mejor cronología en español para entenderle es el del canal Sabino69. No me he visto la cronología del Sabino, pero no sé. No sé qué te molestes lo hacen, ¿no? La cual está comiendo al 100%, pues las demás cronologías nada más te harán confundirte. Cosa que me pasó cuando empecé a hacer este video. Daymos. Se trata de un meme muy conocido. Yo vi mucho Daymos en su tiempo. Demasiado. Sin embargo, en una ocasión mencionó que chica es sexy. Lo que generó burlas y dibujos hechos por... Pero luego futuro ya me di cuenta que se dice cualquier tontería. Antes del animatrónico algo sexy. Ya murió. No digas eso. Acoso a restaurantes. Wow. En algunos restaurantes llegaron a llamarse igual o casi igual que la pizzería del juego. Lo que hizo... Sí, no creo. Y si hicieron eso es porque los tipos se pusieron el nombre ya sabiendo del juego, ¿no? ¿Cómo carajo se te ocurre a Freddy Fazbear? Hizo creer a todos que esos restaurantes eran los... Una coincidencia muy rara. Sí, para reales. Restaurantes de FMAF en la vida real. Por ejemplo, Sandwicherías Freddy, ¿no? Creo que es un local de Venezuela. El teléfono de dichos lugares se bloquearon por completo debido a tantas llamadas. Videojuegos de fans canon. Scott llegó a decir que iba a patrocinar o a ayudar a los juegos creados por fans para de esta manera volverlos canto. Sin embargo, esto quedó a medias, lo que para el canon de todo FMAF estuvo bien, pues solo imagínense tener más y más videojuegos e información adicional. Volvería más complicado de lo que ya es Five Nights at Freddy's y por lo que creo es la razón por la que Scott decidió alejarse. Además de algunos abusos a su persona que te contaré al final del iceberg. ¿Qué abuso causa? Five Nights at Freddy's... ¿Qué está pasando? Nazi. Como su nombre lo indica, se trata... ¿Qué? ¿Qué está pasando? ...de un fanmade bastante extraño que incluso en foros de Reddit hizo enfurecer a muchos usuarios. Esto por el... ¿Qué? ¿Y esto? A ver... ...el obvio contexto que hay detrás, el odio eminente que hay sobre este sujeto y toda representación o referencia que se le haga. Eso no me lo conocía. La verdad, nunca vi sobre este fan game de FNAF. Debajo de la casa. Circus Babies Entertainment and Rantle, es el nombre del escenario ficticio donde tiene lugar la trama de Five Nights at Freddy's, Sestor Location. Este lugar es fondo imaginario en el que se desarrolla la experiencia del juego y desempeña un papel fundamental en la historia y el ambiente terradores que caracterizan a la quinta entrega de la serie Five Nights at Freddy's. Sin embargo, existe la teoría entre los fans de la saga que esta locación se encuentra justo debajo de la casa donde se desarrollan los hechos de FNAF 4, Incluso si no me equivoco, hay un mapa en Breaker Room Panel. Ajá, acá, sabes, y por acá se ve... Acá se ve el mapa de las cuatro que te lleva debajo. Acá se ve donde experimentaban con... ¿Con qué? Ah, acá está el cuatro y acá está Plush Trap. Demuestra que la saga Sestor Location está en algún lugar debajo de Fredbear's Family Danner y una habitación sospechosamente igual a donde tuvo lugar FNAF 4. Las historias de Candy Kedad. También es cierto, la serie está abajo. Candy Kedad es un robot que se encuentra disponible para su compra y que ofrece al jugador la experiencia de escuchar historias mientras reparte dulces. Este peculiar personaje cuenta con tres... Esta huevada se me decía WTF, porque la hora de esas cosas es que le metías plata y te contaba historias. Y te contaba historias siempre de cinco cosas con un asesino o algo así, ¿no? Pero esa cosa en teoría era real, o sea, así que pues pone tu un niño random en la pizzería de FNAF, ponía una de esas huevadas y le contaba todo el lore. Pero como metáforas, o sea, era raro. Sin embargo, la tarea de desbloquear una de estas historias no es tarea fácil, ya que requiere una excelente memoria y una rápida percepción de los patrones de colores que aparecen fugazmente en su pantalla. Aunque no existe una secuencia de colores necesaria para revelar una historia específica, sí existe un método que ayuda a memorizar estos patrones. Una vez que Candy Kedar te anima a regresar para escuchar una historia... Eso ya es más insano, mami, memorizarme los colores. ...combinaciones de colores dejarán de parpadear y se detendrán por un breve momento. En ese instante, debes estar preparado para interpretar el patrón y recibir una historia única. ¿Qué? Todas las historias que Candy Kedar comparte tienen un elemento común, la destrucción o la fusión de cinco elementos. Ajá, o sea, sabía que era eso, pero no como tenerlo. Esta temática recurrente podría tener varias interpretaciones y está relacionada con diversos aspectos de la trama de... Está en Pizzería Simulitro, André. Es otro juego, búscalo, es que sí lo sé. Aparte también sale en el Security Bridge, no, en el Mega Pizzaplex, no, en el... ¿Cómo se llama esa huevada? El ruin. Heridas incluyen el asesinato de los cinco niños, los cinco miembros de la familia Aften, los cinco animatrónicos que se unen para formar en NARP, la destrucción de los cinco animatrónicos que deambulan por el subsuelo de la pizzería en Five Nights at Freddy's, o incluso otros elementos que aún no han sido revelados. Los seis son muy bonitos, me gustan. Les voy a contar una historia. Una historia sobre un hombre que visitaría a cinco orfanos y les traería los bebés y la felicidad. El hombre que vivió solo y vivió en miedo de que alguien pudiera romper en la casa de uno de los cinco niños. Así que adoptó a todos los cinco y los trajeron juntos en un lugar, en su propia casa. Aparte, acá lo entendía, porque técnicamente los seis primeros juegos de FNAF son juegos dentro del universo, ¿no? O sea, son canónicos lo sucedido, pero pues en sí no se puede tomar tan a la lija. O sea, es raro explicarlo. Pero ponle tú, como apareció en ruin también Candy Cat explicando una historia. Pues tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Encerrar a este robot. Rojas, le robaste su texto y su momo a Crash. Eso no se hace. Eso no se hace. Me voy a poner todas las historias. ¡Ah, la mierda! Pues qué buen relleno. Me puse todas las historias de Candy Cat. O sea, solamente eso. Tipo, pues cuenta historias así como de cinco cosas con un asesino. ¿Vanessa qué? Máscara de Vanessa en laberinto de maíz. Vanny es el nuevo antagonista en el mundo. Bueno, me acuerdo la teoría de que Vanessa y Vanny, ¿no? Tipo, Vanessa es la guardia y Vanny es esta tipa de acá, ¿no? Y había una teoría de que no era la misma, solamente por el tamaño de sus tetas. Era una buena teoría, ¿verdad? Este es un minijuego de la Secret Bridge, el del BR. No, que el Wanted. La tarea del jugador en este minijuego es recolectar cuatro llaves. Sin embargo, cuando obtiene la cuarta llave, aparece una quinta llave de color morado que muestra signos de fallas. O sea, pues acá te da como la pista, ¿no? Al nuevo juguito. De hecho, al final, la máscara de Vanny ni siquiera es igual, ¿no? Porque acá tiene como una mancha negra, ¿sabes? Pero en sí no tiene eso. Es raro. Cuando el jugador se coloca esta máscara mientras sostiene el peluche de Glitchtrap, puede escuchar a Vanny interactuar y hablar con Glitchtrap. Vanessa es la guardia nocturna más reciente que se ha unido al fandom de FMAF, y su objetivo es poner fin a las actividades de Vanny. Imágenes raras. En ocasiones extremadamente raras, los jugadores pueden toparse con un intrigante easter egg en el juego. El Vanny se ve que es virón, tiene como un ojo acá más al lado, man. El juego de Pascua consiste en un imagen de uno de los tres animatrónicos sin ojos que se asemeja bastante a la representación de Vanny sin ojos que se encuentra en el primer juego de la serie. Mientras estas imágenes se muestran, suele acompañarlas un sonido que se asemeja al ruido emitido por la linterna cuando se encuentra apagada, y este sonido se repite hasta que finaliza la secuencia. Los tres animatrónicos posibles que pueden aparecer en estas imágenes son 3, yo veo 4. La aparición de Toy y Bonnie en esta situación particular suele ocurrir cuando el jugador ha sido derrotado o ha perdido en el juego. Wither Freddy, por otro lado, rara vez hace su aparición cuando el jugador inicia una nueva partida. Ah, ¿qué dijo hace rato? No hay probabilidades del 0,1. Finalmente, Wither Foxy, otro de los personajes, también aparece de forma poco común al comienzo del... Y el de Toy Bonnie, pues no sé, es bonito, no me puede dar miedo. Una noche en el juego. 3, 9, 5, 2, 4, 8. Verga, ¿y eso de ocio? Manda gratis, ¿qué es eso? Los minijuegos de final de noche en FNAX actuales 3 constituyen una serie de 5 minijuegos jugables que ocurren en etapas posteriores de la historia del juego. Estos minijuegos tienen el propósito de ilustrar la muerte del principal antagonista de la serie, William Afton. Al final de cada noche de juego, los jugadores son transportados a un minijuego especial que... O sea, estos minijuegos eran más que nada para juntar todas las almas, ¿no? Porque como en primera instancia FNAF 3 iba a ser el último de FNAF, pues este era el final definitivo, ¿sabes? Tiene una sola conclusión, con excepción de la última noche, donde el resultado es influenciado por el progreso logrado en los minijuegos a lo largo de la partida. Sigan con este Ivers, carbón dura una hora. Una pista cifrada en el pasillo del oeste con el código numérico 395.000... Hola, señor André, ¿le podría mandar un saludo o no? ...248. Este código hace referencia a un teclado... A mi compa Daniel, por su cumpleaños, se te quiere mucho, no. ...culto que los jugadores pueden encontrar en la oficina... ¡Cagón! ...justo debajo de la... ¡Salúdale tú, pues! ...la ventana, al lado de una caja de cartón. Al presionar las teclas en el orden correcto... ¡Salúdale tú, pues! ...se activa un minijuego llamado Stage 01. Droning and the Leg... ¿Ahorgarse en el lago? ...en Fat Max and Freddy's World existen múltiples desenlaces posibles... ...y la mayoría de ellos recompensan al jugador con un trofeo... ...a excepción de uno. ...uno de estos finales es el final normal... ...que se desbloquea al jugar en el modo normal. Otro final peculiar en el juego es conocido como el running anding. Este final sigue de cerca la trama del cuarto glitch... ...con algunas variaciones finales. No, no, ya me enojé. ...comienza... ...continuando desde donde quedó el cuarto fallo. A medida que el personaje de Freddy se mueve de un lado a otro sobre el lago... ...el duende de Freddy se acerca cada vez más al agua antes de caer finalmente. De hecho, voy a confesar algo, man. Yo... ...yo hacké el error. Me acuerdo que un día se los mostré en stream... ...y... ...¿cómo se llama? Yo había entrado a los archivos y me puse 10 mil monedas... ...para que me daba hueá a farmear. ...de flecha hacia adelante y hacia atrás... ...Freddy lucha hasta que se sumerge completamente en el agua. O sea, el jueves sí me lo pasé todo legal... ...lo único que hice fue ponerme 10 mil monedas y comprame todo. Entonces, se muestra una secuencia en la que Freddy cae en medio de una pantalla negra. Después de aproximadamente dos minutos... ...la pantalla revela una figura que parece estar de espaldas al jugador... ...y que abraza a otros dos personajes. El fondo parpadea con una variedad de colores... Es uno de epilepsia. ...de esta manera hasta que el jugador cierre el juego a través del administrador de tareas... ...o presione F2 para reiniciar el juego. No me juzgues. Fredbear en UCN. Su rol como antagonista regresa en Ultimate Custom Night... ...donde desafía a los jugadores a invocarlo... ...un proceso que puede resultar complicado. Para llevar a cabo esta invocación... ...debes realizar una serie de pasos específicos. Pues solamente es poner a Fredbear en uno... ...compras una moneda y lo matas. En primer lugar, necesitas configurar a Golden Friday en el nivel 1... ...y asegurarte de recolectar al menos 10 Fast Coins. Luego, debes adquirir la Death Coin... ...y realizar varias acciones en el monitor. Mientras interactúas con el monitor... ...verás aparecer un sombrero morado y un micrófono gris en la pantalla... ...y estos elementos... Uy, eso no me da cuenta. ...los continuarán apareciendo hasta que finalmente se manifieste Golden Friday. Una vez que esto suceda... ...la Death Coin se destacará en amarillo... ...y se mostrará con la letra D en rojo. En ese momento... ...debes hacer kick en ella para provocar un Humpscare protagonista. Estaría una espiola que ponga la animación, mira, se las ponga... ¿Cómo se llama? FNAF... UCN... Fredbear, ¿se llama así? Fredbear Jamsker. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Cuál será? ¡El de Town! Así se desbloquea a Fredbear en Final Safari. Es el tema Custom Night. ¡Secreto! ¿Cómo podemos hacer que venga...? Man, hizo un video de 10 minutos. Ah, un puto clip que dura menos de un minuto. Mira acá. Un momento. Son las 4 de la mañana y estoy aquí... ¡Claro! ¡Pas, lo que! O sea, para, lo salió acá. ¿Y luego qué hizo? No, 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 no. Este era el... Este era el... Hay algo que es comeback. Yo siempre me vengo en las espaldas. ...podría estar en un estado más deteriorado cuando se mira en la dirección adecuada. De hecho, algunos fanáticos llegaron a llamarlo Sidetrap como un apodo. Sin embargo, la verdad detrás de esta imagen es un tanto menos dramática de lo que se pensaba iniciar. Aparte, ponle tú, eso técnicamente lo tomó un periodista. El periodista tomó eso y atrás había el cadáver de William. Y le olió a ver el que tomó la foto. Y no se encuentra en un estado de deterioro o cambio de dirección. Este tipo de detalles y especulaciones son comunes en la comunidad de fans de la serie, que tiende a explorar a fondo cada pista o pista visual en busca de pistas y secretos adicionales dentro de la narrativa del juego. ¿A poco eso no es My Haskul? Pues de momento nada me dejó guau. ¿Qué es eso? El 30 de septiembre del año 2016 se inauguró una... Ah, iba a haber un teatro de FNAF. ...atracción de terror ubicada en Sorcas, Sorcas de Las Vegas, Nevada. Todo octubre de ese mismo año estuvo abierto y estaba asociado directamente... Chicos, alguien puede crear una máquina en el tiempo y me lleva acá. Una casa de terror, pero de FNAF básicamente. Los niños menores de 12 años no podían ingresar y durante el primer fin de semana de la atracción, todos los que ingresaran podían tomarse fotos con Scott. ¡A la verga! ¿Saben yo qué siempre quise? Yo siempre quise los Legos de FNAF, man. Había unos Legos de FNAF. Siempre quise eso. Pero encima yo era fan de Legos y era fan de FNAF, ¿no? Había... ¿Dónde está? Lego de FNAF. Había unos Piola. Estos de acá, man. Estos que eran ni siquiera de Lego, eran de otra compañía, ¿no? ¡Hola a todos! Bienvenidos a... ...Town Gameplay. Nuestro canal de terror y diversión. Aquí está. Está bien Piola, man. Esa está bien Piola. Pero estaban bien caros, man. Esta huevada sola creo que estaba a 300 dólares, man. Estaban bien, bien caros. Son pequeños discos que aparecen en las novelas de FNAF. La parte creo que era solo en Estados Unidos. Aunque también pareciese ser un chip. Este hace que quien lo use pueda manipular, o como su nombre lo indica, haga una ilusión, transformándose en lo que quiera ser. De por si hacerle un canon a FNAF es difícil. Incluir estos detalles de los libros hace aún más difícil de adaptarlos al canon de los videos. Básicamente, el único dato que te puede servir esto es saber que los de FNAF 4, ¿no? Tipo los nightmares no son reales. O sea, sí son reales, pero básicamente son una especie de maniquís o un endoesqueleto con un disco ilusorio, ¿no? Juegos. Lo cual también hizo creer a los fans que los FNAF tienen discos de ilusión. No, se podría ir, hermano, en el cupcake, mira. Cupcake. ¿Qué le pasó? Esto no sabía que existía, mira. Shadow, Shadow Cupcake. Se quemó, hermano, ese cupcake, mira, su todo negro. Y si recolectas todos, tendrás acceso a un minijuego llamado Chica's Party. Ah, vale, ese de acá. En Fat Nights at Freddy's 2 hay un error que te lleva a la noche 8. Ese error está raro, ¿no? Miren, tipo, mueves el mouse y en continuo te sale noche 8. Se vista oculta o no la borraron. Esto se puede hacer al terminar el juego. Y enseguida debes pasar el cursor por el menú. Te aparecerá que puedes jugar la noche 8 de FNAF 2. ¿Te imaginas hacer eso? Y por casualidad, me sale la de continuo y le pones nuevo juego. Ya me jodería. Puede tratarse de un error, pues al investigar los archivos del juego, en efecto, aparece, pero no dice a dónde te dirigirá. Por lo que una vez acabes esa noche, tu pantalla... O sea, la noche 8 es básicamente la noche 5, pero como que está bugueada, ¿no? Creo que es porque sí va a haber una noche 8, pero no la hicieron al final, ¿no? Que se congelará. Y dejaron ahí como el coso. Yendo en Funtime, Auditorium. Se trata de un easter egg que podremos notar en Sestro Location en la noche 3. Yendo. En el auditorio, cuando usamos el Flash, se le puede ver allendo en lugar de Funtime Foxy, lo que aumenta la posibilidad de pasar la noche 3. Las vidas. En la versión beta del juego, había un contador de vidas. Esto fue mostrado por Scott. Bueno, ¿tú crees que tenías 3 vías a lo Mario Bros. para pasarte la FNAF? Y si te morías, torniciabas desde cero, ¿no? Eso es una huevada. Un apply publicado en su canal de YouTube. No obstante, Scott decidió quitarlas, debido a que limitaría bastante la jugabilidad. Pero yo creo que la gente sí se hubiera acostumbrado. Curse. Haunting. Esto forma parte del contenido no utilizado en Five Nights at Freddy's World. Y de hecho, este en específico ni siquiera está en los archivos del juego según la wiki. En cuestión, este material eliminado podría ser usado para atacar a los enemigos y aturdirlos durante la batalla. E incluso esto haría que un Ghost Fairy apareciera y aturdiera a los enemigos de vez en cuando. Se cree que esto se reemplazó por el Quick Start Party que aturde a los enemigos durante los primeros segundos de una batalla. Bueno, ni estoy un mes. Creo que nadie es fan del war, ¿sabes? O sea, puedes saber de qué trata, pero... Toxic Zone. Así guau. Al igual que el puesto anterior, en el juego de Five Nights at Freddy's World, fue desechado un ataque llamado Toxic Zone. Se cree que este envenenaba a los enemigos con la música, tal cual lo dice su nombre. Tampoco me acuerdo qué era el Frank War. Creo que la teoría que me quedé era el Frank War era el... Ay, Dios. Mierda. Ah, gata de mierda. Me asusté, man. Es que mi gata está durmiendo como que a mi lado en un mueble que tengo, donde tiene ropa. Y se paró, man. Y pues veo algo moviéndose, ¿no? A mi lado, así súper alto. Y era mi gata. Mierda, me asusté. Pensé que era una persona. Al igual que toda franquicia mundialmente reconocida... Oigan, nunca me jugué al Pop Ghost. Pero de verdad, ¿qué animatrónicos para más feos? De verdad. Nunca me jugué al Pop Ghost. Y creo que nunca lo jugué. Porque se me hacían bien feos. ¿Qué carajo es esto? Esto es una mofeta, ¿no? Esto es un pato azul. Le está viendo horrible. El Pop Ghost no sé qué es. Pero es una especie de... ¿No, tría? Y esta huevada que es una ardía, man. La tipa esta parece arenita, pero más fea, ¿no? Son como cabezones raros. Por ejemplo, recientemente Chuck E. Cheese lanzó una campaña llamada Five Nights of Fun, la cual estaría disponible del 9 al 3. Ah, también eso es el Pau Patrón. A ver, el de Chuck E. Cheese. La verdad, esto es muy curioso porque Chuck E. Cheese siempre fue mucho comparado, ¿no? Con FNAF. Porque era así también un local con animatrónicos. Se de octubre de este año. Pero el de Pau Patrón que se lee igual. Dice, chicos, ¿por qué la película de FNAF está rara? Y pues estaba viendo Pau Patrón. No hace falta decir que es una clara copia de FNAF. Aprovechándose un poco de la fama de FNAF. Aparte dice, ¿no? Five Nights of Fun. Cinco noches de diversión. Próxima cinta. Por si no fuera poco, estos canijotes sinvergüenzas de Chuck E. Cheese le advierten a sus empleados no hablar con los clientes sobre Five Nights of Fun. Por otro lado, existen juegos que literal han copiado... ¿Qué es esa cosa? ...todo el juego de FNAF. Únicamente no copian la historia porque ni el mismo Scott se la sabe. Dejen de decir que Scott no se sabe la historia. Scott sí se sabe. ...todamente no copian la historia porque ni el mismo Scott se la sabe. Anuncios falsos. Esto es algo que le pasó a muy pocas personas. Hace unos años, en YouTube aparecían comerciales de FNAF para descargar... Man, en YouTube me llegó a salir porno de anuncio. Yo estaba viendo un video de Sprint y abajo me salía una tipa haciendo violadas. Bueno, o sea, violada me refiero a penetrada. Y decía así como un texto ruso y decía como anuncio. Era como que WTF. Luego había un anuncio que era muy común que me hacía muy mierda. De... ¿Cómo se llama? Un anuncio donde... ...donde te decía que quieres hackear valorar. Y te sabía así como cheats de valor. Man, era muy, muy raro. El juego gratis, lo cual era un engaño. O sea, a veces salían anuncios muy cacas en... ...en YouTube. ...podrías ser propenso a que te roben tu información o directamente entren a tu dispositivo. ¿Qué ves, Andrea? Lo llegué a poner en Twitter, que era un día. Scott, por su parte, nunca... ¿Te acuerdas a YouTube? ¿Te gustó un video de Sprint? Bajo para ver más videos, ¿no? Y me sale eso, mano, chica, siendo penetrada. A ver como que a la verga. ...censurado. Pero esta censura que le meten un blur, ¿no? Tipo difuminación, pero se recontranotaba. Solo piénsalo. Sería ridículo. Basándose en que FMAF solito se hace promoción en YouTube... ...con tantos videos de creadores de contenido y teorías de fans en todo internet. Aparte, esto es el aviru. Como dije, esto no le pasó a todos. Así que coméntame si llegaste a verlo. Saca el miedo, ¿no? Porque encima es YouTube, ¿sabes? Tipo, mucha gente, pues... ...quizá niñitos, adultos, ¿no? Que no sepan mucho. Pues nada que era YouTube. El año de clic por accidente. Se trata de un audio de la noche 2 de Sestro Location. Esto lo dice Angstichín. Después de sorprender a Bayora... ...y lo que parecía algo insignificativo... ...si lo aceleras al 300%, ...dicen las palabras argumentativo, estándares, elevación, pasivo... Sí, hay una mentira. Aquí se le ocurre poner, pues, ponle tú los audios en reverso... ...con 300%, con 200 de lentitud. ...en su traducción al español. A continuación te muestro el audio. ¡Qué rabia! A mí no me pasa, ¿no? Creo que sería al revés, ¿no? A la fecha... ...no sabíamos qué significado bien. Argumentativo, standards, elevación, pasivo... ...heights, argumentativo, standards, elevación, pasivo... ...heights, gays. ¿Qué es eso? Es un VHS. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Ay! ¡Arp! Shadow Balloon Boy. Mmm... ¿Eso no existe? La leyenda de Shadow Balloon Boy es una historia que circula en torno al juego de terror y supervivencia Five Nights at Freddy's 2. ¡Eso no existe! Lanzado en 2014, esta leyenda urbana se centra en un misterioso personaje dentro del juego, cuya existencia se convirtió en tema de discusión entre los fanáticos. En enero de 2015, surgió un video en la plataforma YouTube que supuestamente revelaba la presencia de un nuevo animatrónico en la versión móvil del juego. Este animatrónico se describía como una versión completamente negra de Balloon Boy, con ojos, dientes y botones de camisa... O sea, se ve que tal cual le quitaron la opacidad, ¿no? Pero hasta se llega a leer las palabras. ...que brillaban en blanco. Aunque este no fue el primer rumor acerca de la existencia de un personaje llamado Shadow BB, la primera versión sugería que Shadow BB parecía estar en un estado de deterioro. Sin embargo, con el tiempo, se demostró que el video y las capturas de pantalla que lo acompañaban eran un engaño, y no había evidencia de que Shadow BB... ¡Qué onda, Rancho! ¡Todo bien! ...fue un personaje legítimo dentro del juego. Yo no soy tu Rancho. ¡Rancho! Esto es nuevo, ¿eh? Se trata de un sprite no utilizado en FMAF 2, el cual en los archivos del juego fue nombrado como Mike. ¡Hola, mis rancheros! En la descripción del juego solo aparece la leyenda. ¡Ué! Él aparecerá en la... Por lo que muchos... Llegó parra, ¿a poco? ...se asumen que la palabra faltante es oficina. Este personaje se parece mucho a Froyite Andertal. De hecho, justo iba a decir eso, pero no lo quería decir. ¿Qué es esta huevada? ...que ha llevado a los fans a teorizar que estos juegos están conectados de alguna forma. Es que me dan ganas de volverte mío, mi amor. Es un personaje falso creado... ¡Qué asco! Por Gomotión y se muestra en el video August 2020, Five Nights at Friday's AR, Special Delivery... Pareces una tía, ¿no? O sea, bueno, tú pareces una tía que te encuentras en el mercado, manla, esta tipa de acá. Producido por Illumix. Este engaño se presenta en la miniatura del video de promoción, que aparece alrededor del segundo once del video. En cuanto a la apariencia de Nightmare J.J., guarda una gran similitud con Nightmare Bebe. A diferencia de este último, Nightmare J.J. no lleva un sombrero y una camisa a rayas rojas y moradas, Sino que su sombrero y camisa tienen rayas moradas y turquesas oscuras. Blueprint. Un blueprint es una especie de esquema o herramienta visual que resulta fundamental para comprender y modelar una idea de diseño. Esto es muy inútil, ¿no? Ponle tú planos y ves todo esto, pero pues en sí no te apunta nada, ¿sabes? Tipo, ¿cómo entiendes esto? El contexto de Five Nights at Freddy's, Titsoria Simulator, se han desencriptado numerosos blueprints que representan personajes y elementos que, en última instancia, no se incluyeron en el juego final. Un ejemplo de esto es el plano de Molten Freddy, que solo se encuentra en los archivos del juego. Man, Molten Freddy parece embarazado acá, mira, pum, panzota. Y pues acá se dio un niño, ¿no? En teoría. Aunque sería raro, yo creo que lo que acá no es un niño. O sea, quizá le dieron forma de niño para que digan de que, pues, acá adentro se puede almacenar, ¿no? No, tipo, dentro de acá puedes poner a un niño. Querido que este plano se relaciona con otros planos que... Pero está raro, poniendo que en los planos del Golden Freddy, tipo, de Golden Freddy, de Phantom Freddy salieron un puto niño ahí. Se encuentran en el insanity ending del juego. Aunque no se utilizó en el juego en sí, la descripción de este blupping se considera parte del canon dentro de la tradición de la serie. De hecho, este plano incluso se presentó en ediciones actualizadas de libros como Freddy Faust y en la guía definitiva, lo que demuestra su importancia en la narrativa y el diseño de la franquicia. O sea, también tiene la habilidad de almacenar niños. Flip pin. En Fat Nights at Freddy's 1 se produjo un curioso error que permitía a los jugadores girar rápidamente la cámara hacia arriba y hacia abajo durante el jumpscare de Bonnie o Chica, lo que les permitía evitar su muerte mientras se repetía el jumpscare. Si uno realizaba este movimiento... Yo no hice algo así, pero pasaba en el H5. Yo me acuerdo que yo no fue en el H5, vi un tutorial y me hicieron algo así como que, mira, a la izquierda, cámara, derecha. Hacía todo el rato y no pasaba nada. Si uno realizaba este movimiento con precisión y paciencia, podía prolongar este estado de seguridad hasta alcanzar las 6 de la mañana en el juego, evitando así el temido desenlace. No, mami, yo me acuerdo que yo lo tenía en la tablet así pirateado, como digo, y pues me iba súper lallado, ¿no? Y ponle todo, se me iba, se me iba la batería, se me iba la batería y, o sea, me iba la tablet, se me iba la batería del juego, ¿no? Y justo, pues justo iba para ser, ¿cómo se llama? Freddy para cantarte, ¿verdad? Ahí el juego se trababa, se quedaba como 5 minutos ahí, ponle tú, perdía a las 2 y podía esperar ahí todo el rato y se hacían las 6 al rato. ¿Por qué no me mataban? Por lo lallado que estaba. Máscara de Lolbit. En Fat Nights at Freddy's, Sester Location, justamente en el módulo de control primario podemos ver una alucinación, pues en lugar de que aparezca la máscara de Ennard, aparece la máscara de Lolbit. Ventajas de ser pobre. Filtraciones de Funko. Para que veas, pues. En el año 2020, Funko cometió un pequeño error al revelar involucciones. No mames, ¿qué le pasó a la? Mira, la van y parece, ¿qué parece? Parece una cebolla. Está bien feo. El título de lo que se esperaba ser la próxima entrega de la franquicia. Estas filtraciones ocurrieron cuando Funko publicó una lista de sus próximos productos antes de que se anunciara oficialmente el nombre del próximo juego. Este episodio sirvió para generar aún más anticipación y emoción entre los fanáticos, quienes continuaron ansiosos por conocer más detalles sobre la próxima entrega de la saga y los misterios que podrían albergar. La única bonita de acá es esta vanidad, acá todo lo que se está bien culero. Tipo la Roxanne y hasta la chica parece tonta. Roxo 1987. Es un popular creador de contenido de YouTube, específicamente dentro de la comunidad de habla inglesa. Es conocido por haber llevado a cabo uno de los troleos más notorios en la historia de Fad Nights at Freddy's. Este troleo en particular se centró en la creación de un animatrónico ficticio, conocido como el Purple Guy Animatronic, el engaño ideado por Roxo. Yo sí me acuerdo que había mods de William Afton, así como animatrónico, que estaba bien mierda. En 1987 presentaba lo que aparentaba ser un nuevo animatrónico en una única imagen. Aparte, mira el cuchillo, está muy mal cortado el PNG. El animatrónico era una representación robótica del personaje William Afton, quien en la trama de FMAF es conocido como el asesino de la historia. El animatrónico se encontraba en una posición similar a la de Hulk. En Freddy, otro personaje icónico del juego, y se caracterizaba por su color púrpura y una insignia dorada, tal como se mostraba en los sprites. La imagen generó una especie de mito entre la comunidad de jugadores, según el cual el animatrónico iniciaba su recorrido en la cámara 08, para luego dirigirse a la cámara 01 y en ocasiones, aparecer en el pasillo del jugador. Finalmente, se dirigió a la oficina del jugador. El mito sostenía que si el jugador no volvía a subir la cámara 2 segundos después de que el animatrónico apareciera en la oficina, se llevaría un buen susto. Yo me la creí, tonta. Es 2014. Ya, pero pues igual lo sé, eso sí sería raro. Pantalla final sin usar en Sestor Location. Se trata de este imagen que ves en pantalla, la cual no fue utilizada en la finalización del juego. Man, eso me cegó, Dios, no hagas eso. Aunque sí se encuentra en los mismos archivos de este. Babero de Chica. Estoy en la oscuridad. Oh, oh, oh. Se trata de un simple error en el juego de Five Nights at Freddy's World, en donde Chica tiene el babero al revés. Pues, ¿no es efecto espejo? Hidden Betty Babs and Many Rims. Me trae un meme, man. Pensé que sería la animación de Toy Chica quitándose el babero, man, y salen las tetas. Y casi veo el baneo de nuevo. Estos hacen acto de presencia en Sestor Location. Son parte de Easter Eggs del mismo juego, pero nadie puede resolver qué pasó con estos personajes. Estas cosas están... Estas cosas para qué eran. O sea, las minirinas eran los ayudantes de Valora, ¿no? Polito Valora era hermosa. Pero esta huevada, ¿qué? Es un fantasma, no sé qué carajos es. Y el video va peor, se ve horrible. O sea, no parece un bebé. Pues la historia se queda a medias, aunque en los libros trataron de explicarlo. Con respecto a las minirinas, hay un relato titulado... O sea, están bien feos, ¿qué carajos es eso? Polito Valora, tengo que ser un muñeco. Igual, le falta cabello, la cara. Por One More, en el cual nos cuentan cómo estas bailarinas tomaron el cuerpo de un trabajador llamado Stanley y de esta manera lograron escapar. Stanley Parabol. Por otro lado, se cree que los BDbabs fueron destruidos por Sorcus Baby. Como dato curioso, en Sestralocation se planeaba usar siete BDbabs, como se logra apreciar en esta imagen. No me acuerdo si los BDbabs estaban poseídos, porque sería raro. Five Nights at Freddy's en la vida real. ¡Ey! Esto se refiere a la caracterización que hacían muchos creadores de contenido. Cinco chicas captadas en cámara. Tratando de recrear el juego en la vida real. Muchos canales de YouTube incluso trataron de recrear a los animatrónicos hasta el punto de hacer creer a las personas de que todo este misterio está basado en hechos reales. Curioso. Se trata de otra broma de Scott en la cual publicó una imagen diciendo que el juego se cancelaría por filtraciones. Era un... ¿Cómo se llama? Esta era una pantalla que puso Scott antes, así como... ¿Cómo llamarlo? Como un teaser, ¿no? Un teaser de FNAF 5. Y yo sí pensé que se canceló, man. Pero por detrás decía todo el lore o algo así. O sea, aparte es inteligente, ¿no? Porque dice cancelado por filtración, ¿no? Cancelado por los leaks. Pero claro, a los leaks la filtración era la filtración de aire, algo así de gas. Y con ella traía un texto largo el cual habla del cierre de la pizzería. O sea, sí está bien inteligente el coso. Pero que en general es falso y se trató de otro gran troleo. Moulton Freddy as a color. El color del ojo de Moulton Freddy llega a cambiar de color. Eso es Moulton Freddy. O sea, tiene bra... No sabía que tenía brazos. Pensaba que era una masa anómala y ya está. ...color tres veces. Esto nos hace pensar que posiblemente es porque contiene tres almas en él. Posiblemente los de Funtan Freddy, Funtan Fox y Bayonne. Oye, ¿qué pasó, profesional? ¿Qué pasó? Dime. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? Dímelo. Ayer me quisiste decir algo y no me lo dijiste. ¿Qué cosa? ¿Qué? Te demoras media hora en escribirme, profesional. ¿Qué quieres? ¿Hay algo en el minuto 55? ¿Qué cosa? En el minuto 5561. A ver. A ver, a ver. 5560. Supongo que quiso decirlo mal. No creo que seas tan estúpido para escribirme así, ¿no? Rise of Frank and Freddy. Es un alfa de un DLC para el juego Five Nights at Freddy's Hope Wander. Lo curioso es que un usuario de Reddit llamado NR-Bajo Superstar unos días antes del lanzamiento de este DLC pudo jugar una versión antigua del mismo, la cual grabó y está publicada en su canal de YouTube. ¿Qué quieres? ¿Qué? No, nada. YouTube. Imagen no usada de Puppet. La imagen que ves en pantalla es un susto eliminado de FMAF 2 en donde Puppet te atacaría y tendría los ojos blancos. Pero, ¿así no te asusta? ¿No? ¿Cuál? Sister Location. ¿No te asusta con ojos blancos? ¿Según yo sí, no? Jamsker, Puppet, ay, 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 Puppet, Jamsker, ¿Según yo sí? ¿Sí? Sí, ves, tiene ojos blancos. ¿Qué habla la locin? ¿Qué habla la locin? Sí, tiene ojos blancos. Versión madura. Se trata de otro juego... ¿Qué? Sister Location, versión madura. ¿What? Se trata de otro juego falso lanzado un día antes de Sister Location. Scott comentó en foros de internet que Sister Location podría no ser para niños. ¿Cómo se llama este otro juego? Fab Nice. Finalmente se lanzó lo que sería esta versión no para niños. Solo se trató de este juego falso. ¿Qué es el juego 1? No creo. Ya se jugó un FNAF hentai. Pero creo que no tenía mucho... O sea, nomás estaba bien tetonas y con alto trasero, pero creo que no salían tetas. En realidad se basaba en un juego anteriormente hecho por Scott. Ya después se publicó el juego oficial y todo quedó como una bonita troleada. Cosa. Modelos desechados. Se trata de los conceptos iniciales de los animatrónicos mismos que estás... Este iba a ser freio originalmente. Qué horrible. Ah, acá va a ser el hamster este de ese otro juego, no hay el chips. Yendo en pantalla. Beta de Nightmare Fratbear en How to Wonder. El 25 de marzo de 2019, el juego de Five Nights at Freddy's VR, How to Wonder, publicó un teaser. Aquí podemos apreciar a Nightmare Fratbear, pero en un modelo temprano. Nunca salió en F4 en el... En el coso creo. Esto es algo muy curioso y poco conocido de Sestro Location, pues si en la noche 2, en la ubicación de Bayora, dejas presionado la tecla 1 y 0 del teclado por un minuto y medio, podrás ver esta pantalla azul la cual empezará a arrojar números. La verdad... Verga, rompí el juego. Ok, esto no me lo... No, creo que esto sí lo vi, pero no me lo sabía. La verdad es que nadie ha podido explicar qué significa esto. Creo que sí lo vi una vez en Tom Gameplays. Si se trata de un simple error o está puesto a propósito. O sea, tal cual rompiste el juego, 1 con 0 y te sale. ¿What? Te voy a decir este IP. Y vale 7. ¿Qué estás haciendo? Ok, man, ese VHS... Vidrio roto. Es una función no utilizada en el Five Nights at Freddy's Ancestral Location. Se refiere a un clip de audio que presenta una voz femenina proveniente de la inteligencia artificial del juego. En este clip, la IA advierte al jugador que no debe tocar o empujar el vidrio en la Sorcus Gallery. ¿Qué hacer hoy? Pues ya juega Crash, pero pues me está instalando, estaba viendo este Iceberg y pues ya se terminó de instalar, pero ya como se va a salir el final, pues hay que terminarlo. Tortuga. ¿Tortuga? Dentro de los archivos del juego Five Nights at Freddy's World se descubrió un gráfico que no se llegó a utilizar en el juego. Este gráfico representaba a una tortuga la cual tenía sus orígenes en uno de los juegos más antiguos desarrollados por Scott llamado Slumberfish. Inicialmente se especulaba que esta tortuga yo creo que nunca ha jugado al resto de juegos de Scott tipo creo que ni siquiera se puede escalar por Steam. Va a hacer una aparición especial. Supuestamente juegos bíblicos ¿no? Un personaje en el juego. Sin embargo, la idea de incluir a esta tortuga en el juego fue finalmente descartada. Oh my god, es The Balen. ¿Quién era The Balen? Me suena su nombre. Lado de ventilación. En los archivos del juego Five Nights at Freddy's 3 se ha descubierto una textura que no se utilizó en la versión final del juego. Volví. Hola. Todavía no terminamos el Iceberg. Presentar un botón con la inscripción sellar ventilas. Esta evidencia sugiere que originalmente se había planeado incorporar un botón con la función de sellar las ventilas. Busca P. No quiero poner texto grande otra vez. Ay, ya se ardió. El tipo. Ya se ardió. Pero por alguna razón esta característica fue excluida en la versión final. El que odia Garbanzo. Ah, el tipo que hacía tipo videos de Garbanzo, ¿no? De los polígonos. Ay, me acuerdo de él. Chicas Party World. Chicas Party World es un lugar o concepto de fiesta que fue detectado en el código fuente de múltiples avances relacionados con Sestor Location. Sin embargo, es importante destacar que esta entidad no aparece ni se menciona en el juego en sí y no se ha confirmado de manera oficial. O sea, en teoría Chica antes era un establecimiento solo, ¿no? Tipo solamente Chica y luego se fusionaron con Freddy's. Creo que también Fox era un establecimiento solo, no me acuerdo si era Bonnie. Y luego ya contaron a los cuatro, ¿no? Dentro de la trama de la franquicia Fad Nights at Freddy's. La mención de Chicas Party World ha intrigado a la comunidad de seguidores de la saga Flummy, deja en paz a Suby, no nos molestes. Quienes han especulado sobre su posible relevancia en esta entrega de FMAF. Déjala en paz. Remery. En la comunidad de jugadores de Fad Nights at Freddy's, Remey se convirtió en el pionero al ser la primera persona en completar con éxito de FNAF. Sí, me lo sabía, solamente por un puto círculo, así lo reconocía. Yo sí me aviso directo de 11 horas. Modo 50-20. Este logro significó una hazaña impresionante dentro de la comunidad de jugadores y demostró su habilidad excepcional en el juego. Bro Boy iba a ser originalmente un enemigo genérico. ¿Bro Boy? ¿Qué es eso? Bro Boy es uno de los varios jefes que se... Este va a salir en FNAF. Se pueden encontrar en FNAF y específicamente se encuentra en Penwell Circus. Su función principal es proteger el acceso a Penwell Funhouse actuando como un guardián de esta área del juego. Lo interesante acerca de Bro Boy es que en una etapa temprana del desarrollo fue originalmente un enemigo genérico que apareció en la demostración de burla de FNAF. Aquí está poniendo cosas raras pero cosas raras raras muy raras que creo que realmente a nadie le importa. La existencia de Bro Boy en la demostración y su eventual papel como jefe en la versión final del juego sugiere que su código y diseño pueden haberse originado en las etapas iniciales de desarrollo. Además, su revelación como un jefe importante ocurrió relativamente temprano en comparación con otros personajes. Se van a con sus manitos a estos chavos al don Pajón. Es un glitch de FNAF 3 en donde Faxi quedará inmóvil. Esto sucederá si es que mientras Faxi se queda con el juego en la oficina y al mismo tiempo Phantom Baby te salta en la cara provocará que Faxi se quede contigo observándote. A mí Faxi en el 3 lo único que hiciera a mí era el Foxy porque tú movías de un lado y el Foxy creo que no podías evitarlo. Ni siquiera sabía cómo funcionaba de la nada te saltaba en la cara. Era horrible. El chico del teléfono en FNAF 4 el chico del teléfono no juega un papel activo sino que se presenta de manera sutil. En esta entrega su participación se limita a un cameo en el entorno sonoro del juego aportando un elemento ambiental que agrega un toque de nostalgia para los seguidores que pudieron percatarse de ello. Yo me acuerdo que cuando instalé el 4 para jugarlo en directo era horrible porque no podía escuchar nada. me acuerdo que tenía volumen al máximo y era como what the fuck no puedo subir más ese volumen hasta me acuerdo que se los subía a ustedes para que me gustan escuchar a mi hermano porque yo no escuchaba nada. Cuando se publicó el avance de la segunda entrega de FNAF numerosos seguidores se sumergieron en un análisis minucioso del trailer con el fin de descubrir posibles guiños ocultos o mensajes secretos que podrían estar escondidos en su contenido. Algunos entusiastas incluso llegaron al extremo de invertir el trailer y para su sorpresa en el audio se podía escuchar la enigmática frase MacKillow. Esto es una huevada es como si estés comiendo al revés ¿sabes? O sea es muy what the fuck puede llegar a escuchar pero es tu mente tratando de encontrarlo un sentido esto generó una gran conmoción ya que muchos especularon sobre si esta revelación podría ser un punto clave en la trama de la serie sin embargo a medida que se profundizó en la investigación se hizo evidente que este hallazgo no tenía ninguna relevancia real para la narrativa del juego a pesar de las especulaciones iniciales MacKillow resultó ser un mero producto de la coincidencia que era una pregunta los pollos tienen dientes creo que los patos si pero los pollos ha venido a proporcionar pistas significativas sobre la historia de Fad Nights at Freddy's Panas esos VHS FMAG 2 fue planeada originalmente para lanzar en 2015 en 2014 se había anticipado que la segunda entrega de Fad Nights at Freddy's vería a la luz en 2015 sin embargo para asombro de la vasta comunidad de jugadores Scott el genio detrás de este título tomó una decisión sorprendente en lugar de esperar al año siguiente Scott optó por adelantar la fecha de lanzamiento y sorprendió a todos al publicar el juego el 10 de noviembre de 2014 en la plataforma Steam para PC esta decisión inesperada generó una oleada de emoción y anticipación entre los fanáticos quienes no podían esperar para adentrarse en la nueva entrega pero ¿sabes cuál fue más cagado? el 4 el 4 me acuerdo que lo anunciaron para octubre luego de eso y dijeron que iba a salir ya no para octubre sino más antes de octubre y de la nada un 10 y todo random sale en agosto de terror o sea el tipo creo que pues era como que lo terminó y dijo ah pues ya lo terminé bueno pues lo publico ¿sabes? andame con persona hamburguesa un archivo relacionado no Tony me caes bien para empezar que nunca llegó a ser utilizado en ninguna de sus versiones en los archivos internos se encuentra el cofre que aparece al final de FNAF 4 ¿por qué se ríe? no me cae bien sin embargo a diferencia del juego original si me invitas ya el cofre está representado como abierto lo que sugiere que el enigma que lo rodea podría haber sido diseñado para resolverse en esta entrega particular según lo que Scott mencionó en su momento se especulaba que la caja contenía los elementos esenciales para revelar la trama de FNAF hasta el cuarto juego pero ya todos sabemos lo que pasó el canon continúa y continúa deje de decir esas cosas Dios mío luego me lo creo cerebro de Naigner esto se refiere a las teorías y especulaciones que ha hecho era negro era como transparente o algo así donde FNAF debido a que supuestamente se ve el cerebro de Naigner en Five Nights at Freddy's 4 la teoría más famosa dice que debido a la transparencia del cuerpo de Naigner es posible observar un poco su cerebro la segunda teoría menciona que en lugar de tratarse de su cerebro es solo su cabeza de endoesqueleto calmo Five Nights at Freddy's The Untold Story en esta parte del iceberg se alude a la exitosa novela de la saga Zelda Rise lo intrigante ¿le habrá ido bien en mente a salir de la saga de FNAF? yo creo que no que la obra originalmente viva a llevar el título de FNAF The Untold Story sin embargo el motivo por el cual se descartó este nombre a favor de Zelda Rise permanece en la oscuridad sin una explicación clara esta decisión de cambiar el título ha sido todo un enigma ya que se desconoce qué factores influyeron en la elección final y por qué se optó por un enfoque diferente las tenía por arriba ahorita las estiré en el calambre ay que horrible en las versiones iniciales de FNAF específicamente en la versión 1.0 si comenzábamos un nuevo juego era posible detectar una pequeña pero notable falta de ortografía en la palabra pizzería está bien escrito ¿no? local pizzería pizzería no pero pizzería es en inglés digo en español aunque bastante simple parece haber sido pasado por desapercibido por escolar el origen del sonido cuando te asustan el icónico grito de Humpscare que se encuentra en el primer juego de FNAF tiene su origen en una escena memorable de la película Inseminoid de 1981 ¿qué es eso? ¿qué carajo es inseminación? es una chica dando a luz ¿qué carajo está saliendo de su vagina mano un feto? a la verga dicha escena se representa el momento impactante en el que una mujer da a luz a un ser extraterrestre WTF chicos la vemos oigan pero ¿eso qué tiene que ver con FNAF pregunta seria? origen del sonido cuando te asustan ah es como el gemido ¿no? tipo el meme del gemido que viene pues de un video todo raro ¿sabes? el sonido de de FNAF sale de esto a ver pero no pongas la escena a ver escena en cuestión se recomienda precaución debido a su contenido impactante para apreciar de donde proviene este icónico oh si va a salir el tipo que me dijo André cuidado que me dijo 5561 tenía razón a ver no vean esto no me lo sabía what the fuck es una chica gritando y está dando a luz a un engendro del demonio escuchen a la verga bueno se los muestro no sale nada malo miren no sale nada what the fuck o sea ni siquiera ni siquiera que lo editaron no es como que lo editaron lo pusieron más largo más grave le pusieron un reverb no es exactamente igual y te imaginas demandados peluche distorsionado existe poca información sobre este punto del iceberg pero nos tenemos que remontar a los archivos internos de help wanden aquí podremos encontrar distintos elementos en forma de peluches cuyo aspecto parece distorsionado no no vi al foxy vi al foxy depresionado debido a sus raras proporciones ñoxy ey ey preciosa preciosa no llores preciosa los jugadores tienen la oportunidad de explorar una zona peculiar que presenta una escena inusual lo que aparentan ser pasteles que derraman lágrimas dentro de esta área uno de estos pastelitos parece tener una actitud inusual ya que te sigue a lo largo de la partida creando una sensación de inquietud a pesar de su aparente hostilidad este pastelito no tiene la capacidad de infligir daño al jugador lo que añade una capa de misterio y suspenso a la experiencia ni tanto chico morado en del tarune que del tarune es un juego de rol con chico morado debido por el desarrollo oh por dios oh por dios chico morado originario de los estados unidos uno de los aspectos más interesantes ah acá vale creo que es acá pensé que dijo chico morado a su si ya me acordé si acá había una referencia de el tarune es su capacidad para tejer referencias ingeniosas a otros títulos populares incluyendo 5 nights and fraties un ejemplo de esto se encuentra en el primer capítulo del juego en la ciudad natal de los personajes donde los jugadores pueden descubrir una referencia o purple guy el chico de morado hombre ese chico la conexión se manifiesta cuando hablas con un personaje llamado pizza pants acerca de sus compañeros de trabajo durante la conversación pizza pants menciona a sus colegas laborales y uno de ellos lleva el intrigante nombre de purple guy la alucina aquí es evidente ya que purple guy es un personaje conocido de la franquicia fmaf que se desarrolla en una pizzería incluso si eres observador hay personajes que se asemejan a los animatrónicos de fmaf donde mandame un beso atino según un post publicado en reddit existen imágenes en las que podemos ver a dreadbear en medio del pasillo atino atino no te has bañado no te has bañado se cree que se trata de alguna imagen lanzada por ahí o de algún teaser este franquicia es un franquicia cerrando un background para el para el hell wanted así como de terror mangle colgado es una imagen el suicidio de mangle publicó scott en donde se muestra a mangle colgado esto con una frase que decía mira lo que hiciste yo cuando lo vi si era perturbador no me acuerdo si era un archivo secreto del juego creo que si pero estaría mangle así no y técnicamente está como agarrando una pelota con su boca pero si era como que a la verga es cierto muy edgy también el tipo a ver muy edgy considerando todo lo que hizo de la historia eso que no 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 yo soy evangélico yo creo en dios en pantalla estás viendo una sección que no fue utilizada en este minijuego de fmaf 3 que no soy dios raro y no se tiene idea del por qué se descartó esto teniendo muy poca información al respecto alemán fantan frady se dice que fantan frady original uy me asusté me asusté considerando que hace rato puso algo de fnaf con el hacha palabra realmente iba a tener una voz con acento alemán antes de que kellen fuera elegida como la voz de fantan frady y no solo eso sino que su aspecto también iba a ser diferente raro contaría con un traje típico de alemania y en su mano izquierda tendría con un tarro de cerveza este es un traje típico de alemania así de si los he visto no tipo el llorade 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 Creo que hubo una, sí, pero de Sister Location. Puedo ver por qué cambiaste los ojos en el último video. A la verga. O sea, sí hubo un trailer 1. Creo que sí se lo sabía. O sea, hubo un trailer 1. Pero claro, como el juego no era conocido, era como un juego random que salía de la nada. Pues nadie lo vio. Y pues luego eso pues lo borró y sacó otro trailer, ¿verdad? Pero a la verga. ¿Cómo hubiera sido el trailer 1? ¿Cómo hubiera sido el trailer perdido? Jason. En el juego de Ultimate Custom Night, podremos encontrar una imagen aterradora dentro del mismo gameplay. Es un easter act. ¡Spoiler de la película! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Porque ahora tengo que contarles porque no pueden reaccionar rápido. Poder un puto botón de pausa, ¿no? Man, en la película de FNAF, ¿se dan cuenta de que cuando el Mike duerme y ve a los cinco niños, no? Y resulta ser que Golden Freddy es el niñito este rubio, con como cabeza de hongo. Es igualito este niño de acá, ¿sabes? Tipo eso, confía, man, que este niño es Golden Freddy. Listo. Fin del spoiler. Y dicha foto es la representación de Cassidy, quien se dice habita el traje de Golden Freddy. Ahora bien, la persona de la foto es el hijo de Scott. Ice Cave. Es el nombre de una pista musical no utilizada en Fabio. Ah, pero lo que dije no era tan spoiler, ¿no? Tipo, también se ven del trailer, ¿quiénes son los que actúan en la película? Y que según muchos fans de la comunidad han especulado que se trata de una versión temprana de otra canción del juego llamada. Gracias por el spoiler. De nada. Yo no voy a verlo, ¿por qué? Bueno, quizá no te guste. Si vamos al canal de Scott, vemos que dice Sistro Location. Pérega, 31 millones. Yo no sabía que tenía tantas visitas, man, el trailer. Tráiler 1, lo que llevó a los fans a teorizar acerca de que sí existe un segundo trailer, dejando como misterio otro posible Lost Media de FMAF. Scott Funado. De hecho, yo me acuerdo que en el trailer 1, yo le dije, yo le llamé a mi hermana, porque mi hermana está en inglés, yo le dije, ven, tradúceme esto. Y le puse el trailer de FMAF 5 para que me trajera lo que decía. De junio del año 2021, Scott fue funado en Twitter por el usuario arroba y amplifoner, alegando que Scar Cothen estaba apoyando económicamente a políticos republicanos. Homofóbicos y de ideas ultraconservadoras. O sea, apoyó a un partido, pero ese partido era como muy... ¿Cómo era el... mami este? El partido era como... no, era muy... era muy conservador, ¿sabes? Para la gente no funaba, porque supuestamente estaba en contra del momento LGBT o cosas así. No era... what the fuck. El partido era un creador de videojuegos, es un padre de familia cristiana y conservador proveniente de Texas. Claro, es cierto, algunos de los políticos que apoyo eran antitrans u homofóbicos directamente. Sin embargo, él nunca ha dicho directamente que desprecia o ve como inferiores a las personas LGBT de distinta etnia. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Entre otros, pues esencialmente uno dirige su atención y su preferencia política a quien creemos que va a dirigir mejor nuestra nación. E incluso muchas personas del elenco de FMAF pertenecen a la comunidad. La mayoría de fans... Gracias, gracias, yo creo que dejó Twitter y pues ya no iba a estar tan... tan al mando, ¿no? De... Desen a la comunidad y apuesto también de su propio dinero para apoyar empresas como Steelboat Studios, la desarrolladora de Security Breach Studios que ha declarado apoyar en todo sentido a la comunidad. La funeraron por basado, ¡ya, paren! Al final, este tipo que funó a Scar Cothen fue doxeado y se le borró su cuenta en Twitter después... Se me acaba de abrir otra pestaña sola y me dijo seleccione archivo y no sé... y no sé para... para... what the fuck. Desde que dijera que su FUNA era falsa... ¿Le diste cancelar a un mínimo? Supongo que le diste descargar algo. La única alternativa que le quedaba para no verse como un tonto. Ayer... Otra persona bastante involucrada... Ayer a mí me sal... ya estaba todo Agustín y me empiezan a salir mensajes, man, en Twitch, así como en... en chino, de con números y códigos, man, diferentes cuentos, me dio miedo. ¿Quién le dio mi arroba de... de Twitch a una página así, chicos? La con esta FUNA es la creadora de la serie... Porque me estaban spamiendo así a muerte, man, mensajes en Twitch. Pues apoyaba a la FUNA de Scott. Fue doxeada y recibió una demanda de Nintendo por eso. Ay, contigo. Ay, contigo. Scott Capton en depresión. Yo. En el primer final de Five Nights at Freddy's World, vemos que el personaje que representa... Si me suscribo, ¿dejas de germir cuando te limpias el poto? ¿Tú cómo sabes que dijimos cuando me limpio el poto? A Scott nos cuenta algo. O sea, no es como que lo haga. Le pone tú si lo hiciera o para que lo sepas debería hacerlo en directo. No es como que me esté limpiando el poto en directo. Estoy yendo con mi Solara en el baño, ¿no? Es como si él estuviese harto de todo. De tratar de complacer a los fans sacando videojuegos y personajes que ellos mismos piden. Pero que nada de eso lo satisface. Incluso en final verdadero del mismo juego... Lo rompieron. El mismo personaje nos vuelve a decir prácticamente lo mismo. Haciendo que esta teoría pueda que sea real. Esto en específico ha causado controversia. Pues más allá de todo y que es un simple juego. Posiblemente nos quiere dar a entender que está harto. Pues en todos sus juegos ha sido criticado de alguna forma. Ya sea... Después de unos words sacó. Knows, Star Location, Brav 6, el juego de celular, el juego VR, el otro juego VR, el DLC, la película. Por tener una historia tan confusa. Gráficos feos en algunas entregas. Errores, etc. Hasta lo superó. Eso me alegra verlo. Que lo único que quisiera es acabar con todo de una vez. ¡No! Ay, por fin ha acabado, man. Que iceberg de mierda.